Este jueves 10 de noviembre se cumple el primer aniversario de los acuerdos de Temacapulín, en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a no inundar los tres poblados cercanos a la presa del Zapotillo y a dotar de agua al área metropolitana de Guadalajara proveniente del río Verde. Derivado de ese acuerdo se anunció el plan de reacondicionamiento técnico de la presa del Zapotillo para que la cortina de la presa quede a una altura de 40 metros y que cuente con vertederos. Estos trabajos avanzan de acuerdo a lo programado, explicaron en una rueda de prensa realizada en la Plaza de la Liberación, el Comité Salvemos Temacapulín, Acacico y Palmarejo, así como el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario y otros colectivos. María González Valencia, directora del IMDEC, explicó que la parte que avanza con lentitud es la relativa al plan de justicia para la reparación integral de los daños. En relación al plan de justicia, ahí los trabajos han ido lentos, entonces la demanda principal al gobierno federal es que destine presupuesto de este presupuesto 2023 de manera urgente y que también diseñe políticas adecuadas para el cumplimiento de estos 15 puntos del plan de justicia. Es decir, que no basta que las secretarías lleguen al territorio con programas que ya tiene el gobierno de por sí, sino que se requiere diseños especiales para que se cumplan estos 15 puntos del plan de reparación de daños. Las dependencias que no han hecho lo que les corresponde para hacer realidad el derecho a la salud y a la educación son precisamente las secretarías de Salud y de Educación, así como la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU. Al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, los habitantes de los tres poblados de Los Altos y los colectivos le exigen que 70 viviendas y propiedades que fueron vendidas por los propietarios a la Comisión Estatal del Agua y a la Secretaría General de Gobierno sean donadas a la comunidad, ya que el gobierno estatal quiere venderlas a la federación cuando ese no fue el acuerdo. Todas las propiedades que fueron vendidas deben de regresar a las comunidades. En orden de prioridad, estas propiedades y terrenos van a ser utilizados para obra pública, obra comunitaria, mucha que está definida en el plan de justicia y otra que las propias comunidades van a definir. En segunda prioridad, las comunidades quieren que estas propiedades las puedan adquirir la gente de las propias comunidades a través de programas sociales. La localidad de Palomarejo, además, dijo que quiere repoblarse, ya que las doscientas familias que ahí vivían fueron desplazadas para construir la presa. Con imágenes de Antonio Campos, UDG TV Canal 44, Ignacio Pérez Vega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!